Trabajará en el cuartel general de escucha del servicio secreto de inteligencia. Si alguien le pregunta sobre su trabajo, debe mentir. Sabes que soy totalmente inadecuado para una jovencita como tú. ¡Ole, por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! Debe ser su casera. No, no, soy su mujer. ¿Quién es usted? Gladys Wilson. Es mi marido. Le enseñé a mentir, a guardar secretos. Yo le instruí. Él era tu contacto. Estaba desesperado. Es el precio que debe pagar. Y nosotras pagamos el precio. ¡He dicho que os voy a ir! ¿Quién era? ¿Quién era mi marido?